Hola, mi nombre es Liz Olivas, soy la coordinadora general de la Sociedad de Alumnos de la Facultad de Ciencias Químicas y estoy comenzando el reto Un Día Sin Autos 2014, el cual fue propuesto por Sergio Andrade para todos los de la Sociedad de Alumnos y Comités de la Facultad. Se supone que tenemos que ir a la universidad sin auto, en este caso vamos a hacer una ruta extra porque vamos al hospital por muestra. En este caso, ¡vámonos! Bueno, pues aquí nos encontramos con el reto Un Día Sin Autos 2014, nos encontramos ya con Alito, mi padre es el campeonato hospital, que también nos acepta el reto. ¡Vamos por el hospital! Bueno, pues vamos saliendo del hospital, no tuvimos las muestras, por lo tanto ya nos vamos. Continuemos con el reto Un Día Sin Automóvil 2014. Nos vemos cuando lleguemos a la Facultad. ¡Vámonos! Hasta luego. Bueno, vamos llegando a la Facultad, llegamos a tiempo, cinco minutos antes para entrar a clases. Y examen. Las muestras, reto cumplido. ¡Bye! Hasta luego.